Y la yegua colorada, que de sangre era muy tina Todos le tenían respeto, por nijera y por ladrina Y el otro lobo cambiado, le quitó los tres su vida Ya con esta se despido, dicen que se lo ha alcanzado Aquí termina el corrido, de un charro y un hacendado De la yegua colorada, y el otro lobo cambiado En una manada vive un potro que me gustó Me fui con el hacendado, señor, traigo una tratada Quiero que me dé un caballo, por mi llevo a Colorado Que caballo es el que si eres así, pa' poder tratar Un potro laborateado, que ayer vive en el corral De charros y acaporales, no lo ha podido amansar Lo vi dentro de diez caballos, el cual era el más bonito Si por duro lo dejaron, lo duro yo se lo quito Si lo compro, lo verán dirigiéndose solito Te doy mil quinientos pesos y el potro te lo regalo No lo quiero por rejejo, pensaba que te lo agarró Que a charros y acaporales, a todos los ha tumbado Luego que ella se hizo de él, el charro le echó la blada Ahora juega mi caballo con su yegua colorada Nomás me da un ribetito, no está dura la jugada Le contesto el hacendado, no digas que tengo miedo Vámonos a la oficina pa' depositar dinero La carrera la dejamos para el día 2 de febrero Se llegó el dichoso día de la carrera afamada Volaban pesos tronchados a la yegua colorada Y al potro lobo gateado, ni quien le apostara nada Se arrancaron los caballos y el caballo no se vio Se cubrió de forma arena, de caballo tan violento Nomás a las le faltaron pa' volar por ese viento Ya con esta merecido dispense en los mandro barro Aquí la final corrido de un charro y un asentado De la yegua colorada y el potro lobo gateado El 17 de marzo a la ciudad de Agua Prieta Vino gente de donde quiera Vinieron a las carreras El relampado y el...